Vamos hormiga, tú que andas en la espiga, coge un granito, te corres y te vas ¿Qué antenitas tenía la hormiguita? ¿Qué antenotas tenía la hormigota? Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va ¿Qué cabecita tenía la hormiguita? ¿Qué cabezota tenía la hormigota? Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va ¿Qué orejitas tenía la hormiguita? ¿Qué orejotas tenía la hormigota? Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va ¿Qué pancita tenía la hormiguita? ¿Qué pancita tenía la hormiguita? Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va ¿Qué pancita tenía la hormiguita? 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 Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va ¿Qué pancita tenía la hormiguita? ¿Qué pancita tenía la hormiguita? Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va Anda la hormiga sobre la espiga, coge un granito, corre y se va Tiu-tiu-tiu la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra La 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 la, piu piu piu, la 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 la